Estoy cierto, por mi propia experiencia política, que la revancha es estéril cuando es necesario gobernar para resolver desde la más alta responsabilidad los problemas de seguridad, educación, salud, economía y la generación de empleos. Pero cada quien fija sus prioridades y la sociedad, no tengo duda, juzgará en su momento. Instruí al secretario de Gobierno, Ángel Colín, para que se comunicara con el representante del gobernador electo, aquí en Morelos, a fin de iniciar el proceso de entrega-recepción del Gobierno del Estado, con la finalidad de asegurar que existan las condiciones para una transición ordenada en beneficio de las y los morelenses. Como demócrata, he participado y contribuido a los cambios más importantes en este país y he aprendido, lo he aprendido muy bien, que en la vida no hay victorias y derrotas para siempre. Esta es la opinión y la postura de su servidor como gobernador del Estado. Y felicito a las y los morelenses, nos felicitamos porque participamos de una jornada electoral en paz, donde la gente decidió con toda libertad y no tuvimos mayor incidentes que lamentar, respetando el ejercicio del sufragio y las libertades en nuestro Estado.